A mí esta noticia no me parece que sea sorpresa porque desde sus medios, desde su corporación comunicacional, tiene casi cuatro años dándole funda al gobierno. Y si yo fuera él, con justificada razón, porque no bien entró el PRM, ya a él lo mencionaron en este caso de la Operación Pulpo. ¿Iniciales? ¡Iniciales! Juan Ramón Gómez Díaz. El diablo, inicial lo dije entero. No es uno de ellas, un comediante que decía así. ¡Iniciales! Uno de vainas de chisme, ¿verdad? Juan Ramón Gómez Díaz. Él está sonando y nos ha llegado una información de que él, en estos tiempos donde hay que cuadrarse, porque viene la campaña, como diría a los idus de marzo. En los idus de marzo, pues hay que ponerse claro para la batalla y el hombre no está con Luis Abinader. Pon lo más claro, pon lo más claro para que la gente entienda porque ni yo mismo te entendí. No está con Luis Abinader. No está con Luis Abinader. No, bueno, si tú no entendiste. Tú no puedes poner al público así, nuestro público es inteligente. No, no, lo que quiero decir es que miren. Nuestro público es inteligente. Luis Abinader ha salido a las calles. No me traduca. No me traduca. No me traduca que la gente me entendió. Recuerda que nos están viendo en Muria, en todo el mundo. Yo tampoco entendí. Tú hablaste para el dominicano, pero el mexicano no te va a entender nada. El colombiano no va a entender absolutamente nada. Háblale a esa gente también. Pero qué, qué, qué lo que tú entiendes. A ver qué fue lo que tú entiendes. El señor presidente Luis Abinader ya se va a reelegir en la República Dominicana, ¿verdad? Para los que están allá afuera y no saben de lo que estamos hablando. Ya decidió que se va a reelegir y entonces para eso necesita dinero, ¿verdad? ¿Qué hizo? Convocó a los empresarios más importantes y más poderosos de la República Dominicana. ¿Para qué? Para que pongan dinero, para que los amiguitos entiendan. Para que pongan dinero. Lo que hacía Carlos Salinas de Gortari y todos los presidentes del PRI, que era pasar la charola a todos los empresarios. A ver, nos toca 30 millones de dólares a cada quien y el que es más grande. Explicaron la charola a los dominicanos. Eso es lo que hizo Luis Abinader. Salió con todos los empresarios a pedir dinero y resulta que uno de esos empresarios que es muy poderoso en la República Dominicana se llama Juan Ramón Gómez Díaz, que entre otras empresas es dueño de una cadena de televisión más popular de este país. De radio y televisión. De radio y televisión. Telemicro, Canal 5, por ponerles un ejemplo, y además es constructor. Entonces, ese empresario, como está sonando en un expediente de corrupción, que obviamente lo está diligenciando el gobierno de este presidente, dijo, no, yo no voy a dar el dinero, yo no voy a dar, yo quiero como que me saquen de ese expediente y entonces después hablamos. Y él no va a cooperar con dinero para la reelección de Luis Abinader. No es así, no es así, no es así que Luis es tan sencillo. Mario, yo prefiero que tú me secundes y sigas y hagas profundizar, por favor profundice en el análisis. Vamos a contextualizarlo, porque ustedes dieron básicamente, sí, pero que fue lo que dijo Edwin, que Juan Ramón dijo que no y se va a cambiar con Luis. Yo doy la introducción, yo doy la introducción, pero nuestro querido amigo Charro Bachatero no ha dicho el porqué todavía. Dale, dale, Mario. Ustedes saben que aquí se han llevado varios casos de corrupción en contra del gobierno pasado, del PLD, específicamente de la Númedina, en el entorno cercano a Danilo. El caso que estamos hablando en cuestión ahora es el caso Antipulpo, donde hay un señor acusado en el caso Antipulpo de nombre Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Este señor fungía como perito en la Hoy Soy. ¿Qué hacía el perito? Era la persona encargada de revisar que todas las publicaciones de una obra que se licitó y se entregó a una empresa cumplían a nivel técnico a la hora de entregar para luego proceder con el pago. O sea, el perito no tenía que ver con la contratación, no tenía que ver con que le pagaran o no, con desembolso de dinero ni nada. Él simplemente se involucraba a nivel técnico. Luego de que la UISOE preparaba un proyecto, licitaba y la empresa era adjudicada que construía, entonces ahí venía el perito a verificar que la obra cumpliera con todo lo que estaba establecido técnicamente en el documento. Cuando ese perito revisaba, y daba el visto bueno, entonces sí, ya estaba lista para ser recibida, entonces ahí se le podía pagar. ¿Por qué doy este contexto? Porque ese señor en el caso Antipulpo, cuando se abordó que se le mencionó que él era parte del entramado, que él sacaba las obras rápidas de Alesi para que le dieran su dinero y tal, él dijo pero eso no tiene sentido, porque para yo coludirme con una persona que está manejando 600, 500 millones de pesos en una obra, más fácil me hubiese coludido yo con uno que maneje 20 mil, 21 mil millones de pesos, por ejemplo. Dice, cuando yo, por ejemplo, aquí todo el Antipulpo que ustedes han mencionado, tanto en UISOE como en Salud Pública y otras hierbas buenas que le están adjudicando al Antipulpo, suman 5 mil millones de pesos, ¿verdad? Pero yo desde aquí, a una sola obra, de un solo pagaré, devolví la suma para que no se le, o sea, devolví el expediente, no lo aprobé y por eso no se le pagó 21 mil millones de pesos a Juan Ramón Gómez Díaz en un solo pagaré de una obra. Entonces, ese es el contexto de donde se menciona a Juan Ramón. Él dice en ese juicio que en una sola, en un solo pagaré de 21 mil millones de pesos, que hay cuatro Antipulpo juntos, que él lo devolvió por un tecnicismo que no cumplía, siendo él el perito. Entonces él dice, como una persona que hace eso, que ahí yo me hubiese buscado en un solo, por ejemplo, todo lo que me busqué en los supuestos atos de corrupción del Antipulpo completo, en una sola obra, porque hay cuatro Antipulpo en una sola. Entonces yo por un tecnicismo la devolví porque no se cumplió. ¿Qué quiere decir el Christopher en ese momento? Él estaba diciendo, yo no tengo que ver nada con adjudicación, con licitación ni con pago. El trabajo mío es técnico. Técnico, es un perito que me ponen a una obra. Lo más fácil del mundo era sacar a mi ponente técnico a que haga el peritaje. O sea, yo no tengo implicaciones de nada. Y aquí me están acusando como persona principal. Dicen, ¿cómo yo estoy aquí como principal cuando otras personas que son los involucrados, las empresas y tal, que cobran hasta 20 mil millones de pesos, no están siendo mencionados y yo estoy siendo acusado como empleado? Entonces, en ese contexto es que viene el debate que tenemos aquí hoy. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la política nacional dominicana, y yo lo sostengo, lo dicho aquí, los grandes capitales lo tienen los grandes empresarios, que son grandes familias, poderosas, ricas de verdad en el país, que son las que han construido este país. Vamos a hablar claro. Y cada vez que tú ves un escándalo de corrupción se menciona al político, más no se convenciona al empresario. ¿Por qué? Porque ese empresario por lo general también es dueño de medios. Y tú no es verdad que un grupo de medios de un empresario lo van a mencionar. Y en los otros medios que no son de él, está esta tregua, este pacto quizá verbal, no rubricado, donde yo tengo un emporio de medios, cuando pasa un escándalo yo no te menciono a ti, para que cuando pasen en su futuro tú me mencionas. Y de esa manera los bomberos no se pisan la manguera. No se pisan la manguera. Tú ves que ahí se acaban a los políticos, más no se acaban a los empresarios, que son los que financian a esos políticos que se metieron en corrupción. Entonces, ¿qué dice, qué es lo que dice aquí el rumor básicamente? Bueno, si yo estoy siendo mencionado en un expediente de corrupción que me puede perjudicar mi imagen, ¿verdad? Y mi empresa, mi negocio. Cuando yo simplemente hice un negocio con el Estado, en una persecución política que usted tiene, ¿verdad? O política no, en una persecución que usted tiene de un caso de corrupción política, usted puede sacar mi nombre de ahí y no mencionar y han dejado que me independen, que me metan en ese expediente de investigación poniendo mi nombre en la cuatro esquina. Entonces, ese empresario entiende que el gobierno pudo sacarlo de ahí, para que no le pase a él, a su familia, a su empresa, lo que le ha pasado por ejemplo a Macarrulla. Y esa es la exigencia que tiene Juan Ramón y entonces ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque estos empresarios lo que hacen es que ponen huevos en diferentes canastas. Sabe que cuando viene la campaña, invierten en todos los candidatos, no en un solo. Tú puedes ver que un empresario y una familia se parcialice con un candidato, pero eso no quiere decir que no haya apoyado a los demás candidatos, porque la política es impredecible. Nadie, por ejemplo, podía predecir en el 2018 que Luis Abinader iba a ganar en el 2020, decían que iba a ganar el PLD. Así como en el 2002, ¿verdad? Nadie predecía que el PRD iba a perder en el 2004 y perdió. Entonces, como la política es así, ¿qué hacen las grandes capitales? Invierten en todos lados. Bueno, viene la campaña presidencial, bueno, estamos a invertir. Este es mi aporte, como familia, como empresa, para el candidato del PRD, tanto. Este es mi aporte para el PRM, este es mi aporte para la Fuerza del Pueblo. Y por el todo. Lo han estudiado. Además, lo tienen estudiado, porque tienen asesores donde dicen, no, mira, a este dale 10, porque tiene tal posibilidad, marca tanto, a este dale 5, porque marca tanto, a estos viene de tal sitio, de tal vaina, este está inmiscuido, en los Estados Unidos lo están investigando, este dale 1. Es decir, se asesoran de una manera increíble para poder generar. Pero aquí, para cerrar mi comentario, lo más importante es la tesitura radical que aparentemente ha tomado este señor, de decir, no voy a invertir ni un chele en el candidato del gobierno. ¿No tendrá que ver ahí también Leónel Fernández? Porque hay que recordarle a la gente que Juan Ramón Gómez Díaz se hizo, digamos, gracias, claro, a Leónel Fernández. Sí, pero eso no implica que no invierta el PRM. Sí, 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 pero a lo mejor de alguna manera. Pero no hay un Gómez Díaz sin Balaguer, ¿eh? Que no hay un Gómez Díaz sin Balaguer. Exactamente. Bueno, sí, pero cuando Gómez Díaz se hace grande, es en los gobiernos de Joaquín Balaguer. No, pero lo que te digo. Vamos a hablar claro. No, pero yo te digo. No, pero independientemente de eso. Y recordemos, y ustedes además tienen que indagar un poco. Oye, sobre lo que pasó con esa frecuencia. Pero escuchen esto. Yo lo que digo es. Frente a Tuide Camps. Sí, pero también. Vamos a hablar claro. Oye, oye. Oye, oye, oye. No, pero escucha esto, escucha esto. Averiguen sobre la frecuencia. Porque la frecuencia 5 fue Leónel Fernández que se la facilitó. Averiguen sobre la frecuencia. Escuchen esto. Eso no es cierto. Eso fue en el gobierno de Joaquín Balaguer. Son los 90. Pero escuchen esto. No. Para mí yo entiendo que lo relevante en este caso con el tema de Juan Ramón Gómez Díaz radicalizarse en no invertir en Abinader, por ejemplo, de no hacer esa inversión en la candidatura del PRM, es sumamente preocupante, importante, porque está mancando un hito. Recuerden lo que pasó la última vez, que un capital se enfrentó a un gobierno, Juan Ramón Figueroa, contra Ramoncito Figueroa, con Hipólito, gobierno. Esto es un pleito que es contraproducente para un capital de una empresa. O sea, y tú declaras la guerra a un gobierno, un presidente de la elección, que Juan Ramón haga eso ahora con Luis. Es arriesgando su capital, su patrimonio, su fortuna y su nombre. No todo, porque él está siendo mencionado ahora y se está acabando por eso. Pero se declara la guerra a Luis. O sea, lo someten y lo meten a una vuelta. Y no te olvides. Y no lo sacan de ese proceso, no lo sacan de la cárcel. O sea, no solamente eso. No se olviden de la ley de extinción de dominio. Es tan simple como involucrar los medios de Gómez Díaz en algún expediente para quitárselos. Y tienen el poder de dar la fiscalía, si solamente con la acusación ya el secuestro. Pero yo saqué a Lionel porque Lionel está obviamente queriendo ganar otra vez la presidencia de la República. Y como bien dijo Edwin, es verdad. O sea, quien empuja grandemente para que este empresario crezca es Balaguer. Pero Lionel, cuando llega en el 96... Yo no tengo duda de que se haya consolidado con Lionel Fernández. Y eso es cierto. Y fue muy beneficiado. Ahora, donde él se hace, hace así. Mira, hace el salto. Hace ese crossover. Es ahí. Sí, pero los gobiernos... Acuérdense que Lionel Fernández fue presidente tres veces. Y en esos tres, o sea, en esos 12 años, Juan Ramón era su niño mimado. ¿Ustedes creían que fue Lionel que lo mandó a que se le sacara la alfombra a Luis? Yo creo... Eso es lo que yo estoy planteando. Cuando viene a ver, cuando viene a ver, se sentó... Sí, pero... De Juan Ramón caía en ese gancho. Y no creo que Lionel... Porque Lionel era un tipo muy despierto, muy inteligente. Mandar a la Jocomedia hacer eso sería un hándicap para el propio Lionel. Claro. Porque tú estarías mandando a que Juan Ramón, por ejemplo, gaste su capital en un enfrentamiento contra el gobierno, en lugar de invertirlo en ti como candidato. Si tú me dijeras a mí, bueno, invierte menos, invierte más en mí y tal, y en la colocación también preferencia, yo te entiendo y te la compro. Pero declararle la guerra a un gobierno, a un presidente, en el ejercicio, eso es peligroso. Lionel no haría eso. Y yo... Óigame, Lionel Fernández no solamente, o sea, no solamente Gómez Díaz tiene, digamos, deuda de gratitud con Lionel Fernández. De hecho, a Lionel Fernández se dice mucho, y un rumor casi ya confirmado, de que está apoyado, fervientemente, casi militantemente, por Manuel Corripio. Eso se ha manifestado mucho y se ha dicho en muchísimas ocasiones. Sí, pero es lo que digo, pero eso no quiere decir que los Corripios no inviertan en los otros. Sí, claro, claro. Ellos invierten en todos y además, la forma en que los medios, la forma en que los medios Corripios están diseñados, es la más hábil para mí, la más hábil de todos los empresarios, porque cada medio tiene su agenda. Claro. Litindario tiene una vaina, el hoy tiene otro asunto, las emisoras y los canales son ágora, prácticamente. El canal no se trabaja de otra forma. Entonces yo creo que, yo no creo, por eso yo digo que Lionel Fernández es muy inteligente, yo no creo que él vaya a patrocinar un enfrentamiento directo, así tan frontal como el gobierno. Y por más gratitud que tenga Juan Ramón como medida, no es verdad que una decisión de Lionel... Y él tampoco se va a sacrificar de esa forma. Una decisión de Lionel que diga, mira, Juan Ramón, no le den a Luis y enfréndate. Y Juan Ramón va a tirar su fortuna, sus empresas, su emporio por un peñadero en contra de un presidente. Claro. Eso no es una decisión política, es una decisión empresarial y muy sentimental. Tiene que ser un tema muy personal del dueño, por eso puse el ejemplo de Valle Figueroa contra Hipólito, que tiene que ser algo muy, muy personal que lo incite a arriesgar todo, a jugárselo a todo. ¿Verdad? De una empresa que son pobres. Estamos hablando de que un solo pagaré, según este perito de la OISOE, era de 21 mil millones de pesos. Cuatro casos de pulpo en uno, en un pagaré. Bueno, señores, ese es el tema. Pero algo que decía el charro bachatero que me llamaba mucho la atención sobre los medios. ¿Tú recuerdas? Los medios, la posibilidad de que tomen los medios de él y que puedan chantajearlo por ahí. Me llama mucho la atención porque si hay alguien que se ha beneficiado de comprar medios que han sido administrados secuestrariamente por el Estado, como el Canal 13, por ejemplo, o el Canal 7, que hace años que lo quiere para él, es Juan Ramón Gómez Díaz y sería como que, wow, una ironía muy grande. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, Delio Medina, Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.